Las mujeres ganan 35% menos que los hombres. Esto revelaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares del Inegi de 2022. Y esto no significa que los hombres trabajen más. Las mujeres trabajan en promedio 6.2 horas más que los hombres cada semana. Pero a diferencia de los hombres, dedican el 66% de su tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas como labores del hogar y de cuidados. Trimestralmente, en 2022, los hombres ganaron un promedio de 29.285 pesos, mientras que las mujeres solo recibieron 19.081 pesos. Y esto se percibe en todas las edades. De los 20 a los 29, los hombres ganaron un promedio de 25.511 pesos, mientras las mujeres solo percibieron 18.251 pesos. De los 30 a los 39, los hombres ganaron 36.628 pesos y las mujeres 23.634. De los 40 a los 49, los hombres percibieron en promedio 37.655 pesos trimestrales y las mujeres solo 24.988. ¿Cómo podemos reducir la brecha salarial en México?